Buenas tardes, hoy te voy a masterar cómo restablecer de fábrica tu Xiaomi 14T. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego de Ajustes seleccionamos la primera pestaña de aquí sobre el teléfono. Luego pasamos más abajo a la opción Restablecimiento de fábrica y aquí más abajo pulsamos Eliminar todos los datos, hay que leer el aviso, luego Confirmar. Dibujamos nuestro patrón de pantalla de bloqueo que es este, luego pulsamos Restablecimiento de fábrica y pulsamos por ejemplo Borrar, aquí podemos borrar datos de la ESIM. Bueno y luego hay que esperar 10 segundos leer también este aviso. Pulsamos Siguiente, esperamos 10 segundos más. Pulsamos OK y esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Mucho que haces por ver el video, te invito el comentario abajo, a suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!